Vamos ahora con información de último momento. Mucha atención porque seguramente usted recordará que acá en TN23 Todo Noticias hace algunos días le mostramos las imágenes de unas viviendas ubicadas en la zona 5 del municipio de Misco, específicamente en la colonia Primero de Julio. Lamentablemente algunas con grietas bastante graves después de un movimiento telúrico. Hay que recordar también que por ese lugar la Conred mantiene el monitoreo constante porque existe una falla. Y hay que recordar también por supuesto que vivimos en Guatemala, un país altamente cívico. Lo cierto es de que nuestro compañero José Martínez se fue una vez más a la Primero de Julio para conocer cuál es la situación actual tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos días, específicamente los movimientos telúricos que han ocurrido, que han sacudido a nuestro país. Desde la Conred nuestro compañero José Martínez tiene los detalles y el seguimiento a este caso en específico. Adelante José, buenas tardes, lo escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros de TN23. En efecto, tenemos importante información a esta hora de la tarde. Precisamente nos hemos trasladado a la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres con red en seguimiento a un tema muy importante que por supuesto le estuvimos informando a través de TN23. Y es que en la colonia Primero de Julio, en la zona 5 de Misco, pues algunas casas resultaron con daños. Hace algunas semanas la Conred tomó cartas en el asunto y precisamente se encuentra conmigo David de León, vocero de esta institución, para que nos comente los avances en relación a este tema. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Sí, hemos estado en seguimiento ante esta situación que ha presentado en las últimas semanas los reportes que hemos tenido de algunos vecinos en la Primero de Julio. Recordemos que es un evento que ha ocurrido también en años anteriores. Hay un seguimiento ya en conjunto con Incibume en ese lugar. Incluso Incibume tiene instalado un sismógrafo en ese punto. Son 18 viviendas, perdón, las que presentan algún tipo de daño, aunque esta 18, una es la que presenta daños severos. Es parte del análisis ahora lo que conlleva a determinar cuál es la causa principal. Es un seguimiento que se ha tenido. Recordemos que hay diferentes sistemas de fallas en el departamento de Guatemala y no, digamos, en todo el país. Y parte del análisis que se está realizando con Incibume es determinar si parte de esta falla o la falla en general ha estado generando algún tipo de actividad adicional a lo que se presenta regularmente. Pero es parte del estudio que se tiene en estos momentos, el seguimiento con los vecinos, con la misma municipalidad de Misco, también en seguimiento a esta situación. Y luego ya, pues, en base a los estudios, en base a las recomendaciones que Incibume tenga, vamos a poder realizar algún tipo de acción ya con las familias que han resultado afectadas. La población en que viven a 1 de julio tiene que mantener la calma. Es un proceso que se está realizando. También al momento que las autoridades indiquen que es necesario evacuar, pedimos el apoyo para poder evacuar. Pero es parte del proceso que hasta este momento pues se está analizando y que se mantiene siempre coordinaciones en este lugar. ¿Cuándo podría estar listo este informe? Bueno, vamos a realizar esta semana una visita adicional a las que ya se realizaron, que han sido más que todo de observación. Ya esta semana se va, una ingeniería geóloga va a llegar al lugar, a evaluar también. Luego a esto hay que sumarle los análisis que Incibume está dando a conocer en base a la actividad sísmica. Y para esto el sismógrafo fue activado. Y esto nos permitiría ya poder dar a conocer la próxima semana o después de Semana Santa algunas medidas en este lugar. Pero es necesario que las personas pues mantenga la calma. Hay un seguimiento. Y también cualquier tipo de reporte lo hagan del conocimiento de las autoridades más cercanas en el caso de la municipalidad o con nosotros a través del 119. En caso de necesitarse una evacuación, David, ¿se tiene en apresto algún albergue? Bueno, sí, es parte del trabajo que ha realizado la municipalidad de Minsko identificar que algunos centros, salones que podrían funcionar, ellos ya tienen delimitado esto y se estaría activando al momento que así se considera necesario. Gracias, David, por esta información. Es importante el seguimiento que hemos dado entonces a este evento que se está generando en la Colonia Primero de Julio. Por supuesto, nosotros estamos al pendiente de lo que diga tanto el Insibume como la Conred para poder llevarle a usted esta información, estimado televidente. Con este informe yo regreso con ustedes a los estudios centrales. Compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes.